Gracias por traernos este show, un muchacho que digo, Papá Noel, ¿de qué se trata este show? Además, ¿para dónde está dirigido? ¿Dónde está pensado? Bueno, este es un show formato de un plazo automático, directamente, hayas, hemos salido de un plazo automático, como un poquito, en una novedad, formando diferente en la proyecta, son una muestra, por si acaso, son los muchos mandatos, porque hicimos que ponerlo, una muestra, chaval, nada más, claro que sí, hemos traducido, el producto que es de 20 minutos en clave, bueno, hemos traído una Navidad con Papá Noel, con los amigos de Tori Histórico, claro, además que son personajes tan lindos, tan queridos por todos nosotros, tres películas hay en Churricier, los de Tori Histórico, la gente lo conoce, la gente lo quiere tanto, los duendes, a ese duende lo conozco, al diablo sí lo conozco, ¿todos bien? ¿Les gusta también? ¿La pasan bien? ¿Sí? ¿Le han pedido su regalo en Navidad? ¿Qué le has pedido a Papá Noel? La Papá Noel. Ah, ¿sí? Ah, no, este tiene el espíritu de mi pelea. Bueno, muchas gracias, gracias, un aplauso para ellos, ya saben, un espectáculo maravilloso.